La próxima canción es una canción nueva, que bueno, que pronto ya la van a poder escuchar. Si Dios quiere, comente cordo. Así que bueno, para todos ustedes, este tema se llama La Flor. Para todos ustedes. De un lado del río nació una flor, hecha de perfume, hecha de color, con ganas de abrirse camino. Con la luz perfecta para crecer, y el agua sedienta de florecer, espera la flor, su destino. Canta la flor, esperando que alguien la lleve, ríe la flor, esperando que alguien la riegue, dice la flor, es una sensimoridad. Canta la flor, esperando que alguien la riegue, dice la flor, es una sensimoridad. Una noche tibia, nació un amor, hecho de ilusiones y de emoción, con ganas de abrirse camino. Y dejó su huella sobre un cristal, cambió tu sentir como un vendaval, se llevó el dolor, te dio abrigo. Cuida tu amor, cuida tu amor, cuida tu amor, de los males y del olvido, dale al amor, las caricias que has prometido, dice el amor, que si puedas así morirá. Cuida tu amor, de los males y del olvido Ostaña el amor, las caricias que has cometido Dice el amor, que si no es así morirá Que si no es así morirá Que si no es así morirá Muchísimas gracias